William Levy deja de lado a Elizabeth Gutiérrez en tremenda fiesta. Tras los rumores de una supuesta separación, el cubano reapareció para mostrar a su gran amor. Sin embargo, llamó la atención que no se trata de su esposa. A través de su cuenta de Instagram, el actor utilizó las historias para grabar un video de su hija Kylie en un festival de talento escolar en el que la niña se desenvuelve bailando al ritmo de una canción de Bruno Mars y Cardi B. La niña es la única que puede verse en el material audiovisual, asumiendo que en la audiencia se encontraba su famoso padre William Levy. Hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta si estuvo junto a Elizabeth Gutiérrez. Los rumores sobre una separación de William y Elizabeth llevan corriendo por varios meses, pues no se les ha visto juntos en eventos públicos y cuando se les ha cuestionado en entrevistas, evaden comentar al respecto. Por lo anterior, no es de extrañarse que sea Kylie la nueva mujer que represente todo el amor que sienta William Levy por el momento, pues no duda en compartir fotografías y videos junto a la pequeña. Esa es mi chica, soy su fan número uno. Escribió en el video el actor mientras se puede ver a su hija pequeña, presumir el talento que tiene para bailar y su deseo de ser una gran artista. Algo que aviva las especulaciones de que William y Elizabeth no continúan juntos es que la actriz también compartió por separado una fotografía junto a su nena en el mismo lugar antes de su presentación en la que decía que era mi pequeña bailarina. En otros temas del galán, recordemos que es consciente de que su carrera es gracias a los dramáticos. Aseveró que no descarta volver a México a trabajar, aunque tendría que ser en una historia corta. Explicó que este tipo de proyectos son muy demandantes, razón por la cual dice que no quiere estar en este momento trabajando por largos meses, asegurando que si más adelante se da la oportunidad de integrar un proyecto de mediano o corto plazo, con gusto lo haría. William Levy fue uno de los actores en los premios platinos que daría entrevistas personalizadas. Sin embargo, llegó una hora tarde a la cita con la prensa, así que cuando fue cuestionado sobre su impuntualidad, se excusó y terminó enojado. Por otra parte, evitó hablar de Elizabeth Gutiérrez con quien tiene 15 años de relación y dos hijos, por lo que ha levantado las sospechas de una posible separación.